Música 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 Fue el tiempo que descubrieron que la ruida no era su estatus natural Y por eso fue arreglado a los espectarios de tu ciudad Música Música Ven conmigo, te enseñaré a tocar, ven conmigo, te enseñaré a bailar Ven conmigo, te enseñaré a tocar, ven conmigo, te enseñaré a bailar Ven conmigo, te enseñaré a bailar Ven conmigo, te enseñaré a bailar ¡Gracias!